Día lunes, día de entrega noticiosa y como siempre aquí en MMNews te voy a poner al tanto de lo que ha pasado en esta semana. Te voy a hablar de los resultados de la Copa del Rey, de la carrera más peligrosa del mundo que es la isla de Man que terminó recientemente cerca de Inglaterra, en una isla cercana al Reino Unido y te voy a hablar también de la nueva CFMOTO MT800, una moto que promete mucho y que va a ser revelada en las próximas semanas. Esto y mucho más aquí en MMNews. El sábado recién pasado se llevó a cabo la segunda fecha de la Copa del Rey, la Copa de Off-Road en motos Big Trail que se desarrolló en la cuarta región, en las cercanías del Parque Fray Jorge, donde asistieron cientos de personas y cerca de un centenar de pilotos para competir en una prueba que estuvo durísima, con terreno sumamente suelto, unas vueltas bastante largas al circuito y que se definieron básicamente por la pericia y por la resistencia física y lógicamente control mental de cada uno de los pilotos. Así que vamos a ir con los resultados y te vamos a traer algunas imágenes de lo que fue esta segunda edición de la Copa del Rey. En la categoría Reina, las ganadoras fueron Sofía Meri, Vania Camus y la experimentaba Marcia Susaeta. En la categoría Reina AA, que es de motos más pequeñas, estuvo en el primer lugar Stephanie Rothkegel, Daniela Espinosa y Sigil Zúñiga. Y en la categoría Conde A, los ganadores fueron Luis Muñoz, Jandal Polanco, Jerónimo Saez. En la categoría Conde AA, que es de motos más pequeñas, estuvo Edgar Palma, Rodrigo Aliaga, Raúl Dizama. En la categoría Príncipes A, estuvo liderada por Fernando Provenz, seguido de Amaru Parra, Miguel González. En la categoría Príncipes AA, estuvo Luis Espina, John Medina, Juan Jaque. Y luego en la categoría Duques, estuvo Aníbal Flores, José Miguel Soto, seguido de Giovanni Guzmán. En la categoría Rey, que ya estamos hablando de los más expertos en las motos de más alta cilindrada, estuvo Bastián Corral, Nico Vergara, Pipo Cornejo. En Rey AA, estuvo Seba Sandoval, Luis Espina y John Medina. Y en la categoría Rey de Reyes, donde están los súper expertos con las motos más gigantescas de todas, estuvo Nico Lillo, Fernando Rubio. Y un tercer lugar para mi querido amigo y colega también de Motomundi TV, Jorge Villegas. Que según nos indicaron en la mitad del recorrido, venía con un pinchazo y aún así tuvo un tremendo resultado arriba de la Ducati Multistrada de 4. Y en la categoría Rey de Reyes AA, los ganadores fueron Gabriel Valut, Cristian Frangiola y Álvaro Lorca. Un fin de semana lleno de velocidad, emoción, mucha tierra y por supuesto muchos pilotos dispuestos a pasar un gran rato y demostrar toda su pericia arriba de sus motos en un circuito que estuvo largo y bastante complicado. La semana pasada terminó una nueva edición de una de las carreras más peligrosas del mundo. Y no estoy hablando ni del Dakar, ni de algún Endurance, ni de las 500 millas de Indianápolis. Se trata ni más ni menos que de la isla de Manx o TT, Tourist Trophy. Una carrera que se realiza desde el año 1907 y que da la vuelta a la isla de Manx. Y que a lo largo de toda su trayectoria ha cobrado un total de 262 vidas. Y este año no fue la excepción. Hubo lamentablemente víctimas fatales en este recorrido donde las motos giran por caminos rurales con saltos, pendientes, pircas, pasan por medio de poblados, acantilados a toda velocidad. Para que tengas una idea y tengas un comparativo respecto a lo que era en sus principios y lo que es hoy. En el año 1907 las velocidades promedio rondaban los 61 km por hora y las 10 vueltas se completaban en 4 horas, 8 minutos y 8 segundos. Al día de hoy se recorre en un tiempo de vuelta cercano a 16 minutos y 44, 46 segundos. El récord es de 16, 42 a una velocidad promedio, escucha bien, promedio de 217 km por hora que es el récord de vuelta. Este año hubo 5 fallecidos y el ganador por cuarto año fue Peter Hickman a bordo de una BMW. Y las imágenes son realmente alucinantes y lo más increíble es que muchas veces esta competencia se realiza con lluvia y los tipos van a fondo. De hecho una vez Valentino Rossi fue invitado a recorrer el circuito, hay distintas categorías por antigüedad, por tipo de cilindrada, por estructura de moto, que lo hace además muy diversa y muy entretenida. Y el mismo Rossi afirmó esa vez y dijo, esta es la carrera donde corren los pilotos más valientes del mundo. El fabricante chino CFMoto va a anunciar el lanzamiento de su nueva MT800. Una moto que ya está lista probablemente para fin de mes en dos versiones, la Sport y la Touring. La Touring curiosamente va a ser la que tenga la configuración más para off-road, que va a venir con cobertor de motor, ¿cierto? Ambas van a venir con el motor de 799 centímetros cúbicos que desarrolla 95 caballos y 77 Nm de dos cilindros en paralelo, avalentemente de la familia KTM, con un peso ambas de 232 kilos en orden de marcha, con dos seteos de entrega de potencia, Rain y Sport. Y va a venir también con acelerador electrónico, frenos de 320 milímetros adelante y 260 atrás, a cargo de JJJuan, ABS en curva, sistema de llave por proximidad, ¿cierto? Y una altura al suelo de tan solo 82 centímetros, que va a permitir que las personas de estatura media también puedan conducir esta moto, quedar bastante cómodos y además estaría ofreciendo una buena autonomía porque vendría con un estanque de 19 litros. Recuerda que todas estas novedades y más sobre las motos lo viste aquí en MMNews en Motomundi TV. Recuerda que todas estas novedades con chines de esta moto, la segunda parte de laati, ¿verdad novia la espera también también? Gracias por ver el video.